Buongiorno, buenos días, Coquito, bienvenido, bienvenido. Hoy te damos nosotros la bienvenida, vos llegaste un poco más tarde. Chicos, el Antel Arena es una fiesta, arrancó hace unos minutos. O sea, ni siquiera podré decir más de media hora, esto es muy... No, no, es impresionante, me distraigo de todo lo que está pasando alrededor. Chicos, entre 9 y 16 años, de 25 países, 26 contando Uruguay, Uruguay, están vistiendo el Antel Arena, impresionante. Bueno, se vino el primer torneo internacional de robótica, el First Lego League, y quien nos acompaña en este momento es Magella Fusati, jefa de laboratorios digitales del Plan Seibal, bienvenida. Muchas gracias por venir a acompañarnos, es una fiesta como tú dijiste, no paramos de impresionarnos las cosas que hay. Recién pasamos los colombianos, los mexicanos me encantan estar con esas máscaras de lucha, digo, hay de todo. Magella, ¿qué significa para Uruguay que se haga por primera vez un evento así en Latinoamérica y que sea acá? Un orgullo, esto lleva un tiempo, un orgullo, y demostrar también el aprendizaje que se ha tenido en el tema de robótica y en proyectos, ¿no? Porque ellos tienen que resolver un proyecto y un problema real, y aplicando pensamiento comportacional, que siempre decimos que es una estrategia para resolver un problema. ¿Y para el Plan Seibal, ser anfitrión? Bueno, un orgullo muy grande, y no solo con el Plan Seibal, sino con la enseñanza en conjunto que también está trabajando junto con nosotros. ¿Cuántos participantes y de cuántos países son? Hablamos de cientos de chicos. Hay 700 participantes, 66 equipos de 26 países contando Uruguay. Impresionante. ¿Las edades de los chicos que crean, que hicieron los robots? Las edades pueden llegar a ser de 9 a 16 años, pero están en el entorno de 12 a 16 años, más o menos. ¿La competencia este año en qué consiste? El tema central es en órbita, que tienen que resolver un problema que tengan los astronautas, o en el viaje, o de su salud, o en una estación espacial. ¿Y el nivel de todo lo que resuelven, cómo se ve? ¿Qué es lo que cuenta el jurado? Bueno, hay muchísimo que resuelven el tema de salud, o el tema de entretenimiento de los astronautas, o cómo tener comida fresca, cómo cultivar sus alimentos en el espacio. El jurado también está constituido por gente de muchos países, más o menos 6, 7 países, ¿no? 6 o 7 países contándonos a nosotros, que ya son jueces, que ya han tenido experiencia en nuestras Olimpíadas, o internacionalmente, en otros Open como estos. Y hoy empieza, digamos, lo que es la competencia, lo que es el torneo. ¿Están terminando algunas cosas? Vemos acá que recortan, que pegan, que agregan. Se están vistiendo, están bailando. Y mañana ya empieza la evaluación, digamos. Ahí está. Hoy arman, lo que tienen que armar son los pit, o están, que ahí tiene que estar muy bien identificado su país, y que demuestre, o que muestre, cómo resolverían el problema que ellos tomaron. Por ese lado va. Mañana empiezan, tienen tres tipos de jurado, que es el de proyecto, que evalúa los proyectos estos que hablamos. El de diseño del robot, que ahora les voy a explicar por qué está el robot también. Y después el de valor, este es de trabajo en equipo. Porque aparte, hay como una competencia en tablas, que tienen que hacer 15 desafíos con un robot. Entonces, los jurados del desafío del robot, evalúan si está bien armado el robot y bien programado. Y también hablaba de los valores del equipo. Sí, eso es fundamental. Es cómo trabajaron en equipo, cómo funcionaron, qué hicieron con la comunidad, qué otras cosas encontraron ahí para trabajar, cómo empezaron de una forma y cómo fueron creciendo en este trabajo. Desde hoy hasta el 1 de junio, entonces, va a estar pasando esto en el ante de la arena. ¿Es abierto para todo el público? En los casos, hoy y mañana no. El sábado en la tarde, de 13 a 18, es abierto para el público. Hay un formulario para anotarse, porque es bastante estricto la seguridad. Y no se puede bajar a cancha, es parte de los eventos estos open. Sí se puede ver en las gradas. Yo creo que ya está casi colmado la cantidad de gente que puede entrar el sábado, porque ya se viene anotando hace varios días. La verdad que es impresionante, es impresionante ver cómo los chicos le ponen tanta dedicación, lo que es viajar hasta Uruguay. Tenemos chicos que venían de Turquía, de España, de Colombia, de Paraguay. ¿Estuvimos ahí? ¿Estudáfrica? No, divino. Italia, Francia, sí. Impresionante. ¿Y el nivel, cómo lo ves vos? El nivel muy bueno, muy bueno, lo veo muy bueno. Todavía no terminé de visitar algunos, pero muy bueno, muy bueno. Me gustaría hablar quizás con alguno de los chicos. Si tenemos tiempo para hacer una próxima salida, estaría buenísimo hablar con alguno de los chicos que se preparó tanto y que seguro le puso muchísima dedicación y amor a un trabajo así, tan lindo. Sí, la verdad que está lindísimo. Justo estamos viendo cómo está Grecia, que me había olvidado. Grecia, antes de venir, manda un saludo para todo Uruguay. Y una cosa nueva, que eso parte de nuestro Open, y fue, vamos a decir, una sugerencia uruguaya, es que las competencias en tabla, que tienen que hacer 15 desafíos del robot, hacen alianzas. Ya cada equipo, por ejemplo, un equipo de Uruguay con uno de Brasil. Entonces, ya vienen hace una semana intercambiando cómo son los robots y que uno sepa manejar al robot de otro. Entonces, lo que hacen es, juntan puntos en eso, pero aparte, si sabés manejar al robot de tu compañero en la alianza, ganás más puntos. Entonces, ya vienen intercambiando. El intercambio cultural y el aprendizaje es increíble. Para ellos, ni que hablar, que es tremenda experiencia. Sí, sí, sí. Para todos, todos aprendemos. Los jurados también aprenden, los voluntarios aprenden. Y nosotros aprendemos cosas nuevas también porque traen experiencia de todo el mundo. Impresionante. Bueno, entonces queda la invitación hecha para el sábado 1 de junio de 13 a... 13 a 18 horas. El primer torneo internacional de Robótica First Lego League de Latinoamérica está pasando aquí en Uruguay, amigos. Uruguay es la sede, así que queda la invitación hecha para que puedan venir a ver. Acuérdense de inscribirse, ¿eh? Sí, muchas gracias. Los invitamos a que vengan. Y salen directo por ver a TV, o sea que podemos estar mirándolo también por ahí. Muchas gracias. Gracias, chicos. Seguimos con ustedes. Excelente. Qué bueno. Sí, así como dijo Cami, ¿no? Que para ir este sábado hay que ingresar ahí a su página. Impresionante. Qué aplaudible, ¿eh? La verdad, me encanta que pasan estas cosas. Tremendo. Sin duda que sí.